Vamos a esperar que se cocine el pescado y yo te voy contando lo que tenemos. Ya, me parece. Bueno pues, hace cuatro meses el asilo de ancianos se trasladó hasta un nuevo local ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz. Pero bueno, pues lamentablemente la obra aún no está completamente terminada, la construcción todavía, todavía le faltan como por ejemplo el pabellón, el pabellón de los ancianos varones, aún está sin terminar y es por eso que las religiosas de este lugar piden ayuda, apelan a la buena voluntad de diferentes empresas, de las autoridades para que se pueda pues terminar esta construcción para los ancianos que tanto lo necesitan y también sigue en pie la ayuda para llevarles comida, atención médica y todo lo que ustedes quieran donarles. Así que vamos a ver el informe que tenemos a continuación. Cuando llegas hasta aquí te asaltan preguntas tan llenas de temor y duda, por qué su final tuvo que ser así, ¿qué duele más, el olvido o la nostalgia? Y claro que no tienes la respuesta, ninguno de nosotros la tiene, aunque solo los veas una mañana de sábado, empezarás a sentir un vacío que quisieras llenar con sus voces. Este es el nuevo asilo de ancianos de nuestra ciudad y es la primera vez que en su nueva sede los visita una cámara de televisión. Bueno, actualmente como ven, estamos acá juntos varones y mujeres, los tenemos en el mismo pabellón, en la misma sección, por el hecho de que todavía no hemos logrado terminar la construcción del nuevo pabellón de los varones. Primeramente pues necesidad de que nos ayuden para poder terminar con esa construcción que nos queda y a la vez también poder empezar la construcción de la capilla, que siempre para nuestros ancianitos es algo importante. Conversaciones a destiempo, palabras que fueron de otra época, sonrisas desgastadas por el amor de familia, de los amigos, de alguien que ya no viene más. ¿Cómo nos tratan acá? ¿Bien? Sí, bien. ¿Qué le parece este nuevo ambiente que tiene? Está bien, está bien. Mejor que el del otro. Claro. Más grande, ¿no? Sí, más grande. ¿Cómo se llevan con sus compañeros acá ustedes? Bien, bien, bien. Bien, bien. Son 61 huéspedes atendidos por la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. ¿Y usted trabajó cuando era joven? Sí, en una boutique, en una boutique de la señora de Fernando de Cislo, la señora Blanca de Cislo. ¿Dónde quedó esa boutique? La boutique en la cuadra, en la cuadra 1 o 2 de Miraflores, de, ¿cómo se llama ahí? Donde estaba el cuarto de mi amada, a la esquinita, ahí en la esquinita, en la esquinita, estaba ahí aquí. Y a la mitad de cuadra estaba el cuarto de mi amada, el cuarto de mi amada donde cantaba esta Irma y Osvaldo, que cantaba ella, una huaqui. Entonces, ahí trabajaba yo en una esquina, en una boutique de modas. Hace unos meses que se mudaron para este lugar y aún siguen con las obras para culminar con su nueva construcción. Realmente creo que, en cuanto a la medicina, es una vocación de servicio al prójimo, ¿no? Y por eso estamos nosotros abocados en esta misión de ayudar a los señores ancianos del Asilo de Ancianos de Chiclayo y a otras instituciones como también al Hogar Clínicas San Juan de Dios, ¿no? El llamamiento que podemos trasladar a los otros colegas de otras instituciones y también o funcionarios o gerentes es, por supuesto, que así como recibimos tanto del Estado, hemos estudiado muchos en universidades públicas y el Estado nos ha dado todo de forma gratuita. Es parte también de la devolución que uno debemos hacerle a nuestra patria, ¿no? De una manera de contribuir, de una manera consecuente y, digamos, solidaria y humanista con las personas que más lo requieren. Miradas que se quedaron sin definir, paciencia que solo ellos saben tener, aplausos que se escapan. ¿Cómo así han logrado el contacto y el permiso para llegar acá? Bueno, siempre hemos realizado actividades continuas y tenemos contacto con la madre, con Sol Evangelina, la madre superiora de este Asilo de Ancianos. Ella nos autorizó y como siempre están habidos de ayuda, nosotros estamos, nosotros creímos importante en organizarnos para poder venir a hacer esta acción social. Puede parecer poco creíble, pero los chicos que han llegado hasta aquí solamente quieren pasar un rato con ellos y atenderlos para que no se sientan más olvidados. Bueno, normalmente todas las instituciones de apoyo social, ¿no? Pueden ser públicas o privadas, que se acerquen al Asilo de Ancianos, ¿no? Pueden coordinar con la madre directora, ¿no? Y cualquier ayuda es muy beneficiosa para ellos. Los muchachos de aquella mañana eran chicos de universidades que quisieron bailar con la vida. Bueno, muy contentas, muy felices, demasiado entusiasmadas al ver a estas personas que muchas veces son olvidadas por la gente, pero que sin embargo recordadas por algunos, como es el caso de nosotros y de muchos amigos que han venido a reunirse hoy, que por el día de la primavera, le hemos venido a ofrecer algo muy poco, pero con mucho cariño para ellos y esperamos que lo estén disfrutando y que lo estén gozando. Estamos en la cuadra número 45 de la Avenida Balta, al final de la ciudad y con ellos al final de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!